Que fue lo que sentí cuando te vi Me quedé loco Pa' qué voy a mentir Si es que la verdad lo tiene todo Me gusta la cerveza Y los fines de semana pasármela de fiesta Mami Me enamora que a ti te guste lo mismo Me enamora cuando te viene conmigo Me enamora Con verte un ratico Si solo tengo una vida Yo lo comparto contigo Lo es domingo y tú me tienes confesándome Estás pa' ver una película besándote Si tienes ganas de comer tú solo dime Para empezar a calentarme aquí en el cine Un peligro, más me acerco, más me exito Tú eres un peligro, tú eres lo que necesito Porque cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tu y yo y tú y yo y ya Si está repleta la discoteca Solo somos tu y yo y tú y yo y ya Cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Si estás repleta en la discoteca Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Me enamora, que a ti te guste lo mismo Me enamora, cuando te vienes conmigo Me enamora, con verte a un ratico Si solo tengo una vida, yo lo comparto contigo Porque cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Si estás repleta en la discoteca Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Cuando estamos juntos no hace falta nada más Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Si estás repleta en la discoteca Solo somos tú y yo y tú y yo y ya Me gusta la cerveza Y los fines de semana pasármela de fiesta Mami Me enamora Que a ti te guste lo mismo Me enamora Cuando te viene conmigo Me enamora Con verte un ratico Si solo tengo una vida Yo lo comparto contigo Si solo tengo una vida Yo la comparto contigo Yo la comparto contigo